La jerascofobia es un tipo de fobia que se caracteriza por un miedo irracional a envejecer. En este caso, los montos de ansiedad experimentados son tan elevados que afecta el funcionamiento normal de la persona. Algunos de los cambios que causan miedo a envejecer son la pérdida de capacidades físicas, la dependencia hacia los demás, los cambios en la apariencia, el agravamiento del estado de salud y la soledad. La jerascofobia suele aparecer cuando las señales de edad empiezan a hacerse evidentes, por lo general a mediados de los 30. Estos signos tienden a ser las primeras arrugas, las canas en el cabello, la falta de agilidad física o la flacidez corporal. Ante estas circunstancias, la persona siente un miedo intenso. Algunas de las causas de esta fobia son miedo a estar solo, rasgo de personalidad narcisista, asociación de la vejez con muerte y enfermedad. Es posible tratar esta fobia siguiendo estos consejos. Ten presente que el cambio físico es gradual, fluye con ellos y acéptalos como parte de la vida. Eso hace que el proceso de adaptación sea más fácil. Enfócate en el presente. Pensar constantemente en el futuro hace que la vida nos pase por un lado sin que nos demos cuenta. Vive el presente, valora y disfruta lo que tienes. Para que goces de una vejez saludable y feliz, recuerda que los buenos hábitos y los estilos de vida saludables son las que lo determinan. Empieza a comer bien, a hacer ejercicio y a dormir adecuadamente.